¡Suscríbete al canal! 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 y se acabó el tiempo me da de plata, corre cielo parte desbloqueada, continuar me dan dinero ya, continuar muy bien, y seguimos tomando jugo de naranja porque bueno cargando, se me pone el demo para que mostritos, mostritos y más mostritos selecciono un nivel fuerza a ver máxima energía, miedo hay varios, vean chucha a quien les cojo a este otro cometerlos a todos jugo de naranja for the win esta calle mantiene vivo hasta ahora jugo de naranja de pura naranja de pura pulpa continuar a destruir todo boom, boom, boom a destruir con su toma de ley por los niños ya destruyamos no puedo avanzar ahí ok no puedo no, wow, qué lindo no puedo avanzar a ver aquí estoy todo boom, boom, boom boom, boom boom le meto su perfumiente a comer humanos boom, boom, boom boom este es un, bueno 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 si te gusta destruir edificios comer humanos y todo demás pues este es más para ti ¿no? cómetelos aquí se llama inter, cómetelo te puedo ver una patada ¿ok? puta madre yo tengo un desastre acá yo tengo medalla de bronce lo voy a comer a policía vamos a comer policía vamos a comer más policía está chévere porque te come salud humano qué rico a ver y al destruir todo me dan un culo de plata por destruir todo imagínate que pagan por destruir cosas pero es lo máximo 200 300 a ver a ver a destruir hay que buscar el edificio te voy a decir brox soy caballero de brox ¿eh? uh los policías bueno ala soldados vamos a comer más soldadistas a ver no puedo avanzar weón no puedo avanzar a ver vengo de plata me están cagando me están cagando voy a comer más policía voy a ver mira por pisar los policías no puedo cagar me están saltando me están saltando ahhh 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 dame plata no te tomare ahhh ahhh cuando saltan encima los virus queda más plata vean boom fácil llegar a medalla de oro es fácil llegar a medalla de oro es fácil llegar a medalla de oro boom se acabó el tiempo y este fue el gameplay cómetelos o eat them likes y favoritos y seguiremos con más gameplay si el ataque lo demos que hora es Alex City ahorita once y media de la noche cuando veas el video va a ser media noche así que doscientos likes favoritos y vamos al siguiente demo puta madre nos vemos hasta la próxima y adiós hasta les he cantado en el video anterior para que se duerman y nada así que me despido chao y no te pierdas mi último video y mi segundo canal un canal de videojuegos variados y demás así que suscríbete si te gusta likes y favoritos y bueno el link de mi segundo canal lo podrás ver en la descripción de este video así que muchísimas muchísimas gracias